VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA Así es lo que les trae, ¿qué? Sorpresitas. Tenemos videitos de personas que te quieren y se acuerdan siempre bien de que te quieren, rogerita, Clara, no. Hicimos un casting. Bueno, mira por favor, Clara, esto para vos. A ver. Bueno, mamá es una persona que no importa la distancia, no importa la hora, busca la manera de ayudarnos a todos, de estar siempre para todos, ya sea amigos, familia, lo que sea que necesitemos. Ella, por más que a veces no tenga, ella es una persona que no mide esfuerzos para que todos estemos bien. Y sinceramente ella se merece lo mejor del mundo por ser la que siempre está ahí, la que se mata, se esfuerza por especialmente por sus hijos. Yo sé muy bien eso de desde que soy chiquitita que era hija única, ella hizo de todo para que a mí no me falte nada. Es mamá y papá. Es también mi mejor amiga. yo no tengo no tengo miedo, no tengo vergüenza de de decirle, de contarle las cosas, de pedirle la ayuda. Ella está siempre ahí para aconsejarme, para para todo lo que necesite. Y por eso te quiero decir, mamá, que te amo mucho. gracias por todo y gracias por todo y sos la mejor de siempre. La la mamá más amiga, que ama a los perritos, que es la mejor de todas. Te quiero mucho más. Hola, mamá. Te queremos mucho y te amamos. Eso ya sabes lo. Te queremos decir que siempre son demasiado buenas con nosotros. La mejor mamá del mundo. La mejor de todas. Te vamos a querer siempre y para siempre. Sí. Besos. Besos, mamá. Hola. Maika está. Qué linda tu familia, Clara. Hermoso, mi hijo. Y Ceci, piripipi, ella ya estaba para las abogadas. Sí, sí. Ella, ella me defensa. Yo le cuento mis cosas. No, mamá. Tal cosa no da. Sí, Ceci. Yo así. Y Chicho y Maika divinos. Maika no puede creer que no habló. ¿Qué pasó de la Maika que yo conozco? ¿Verdad? La cámara. Está en la etapa de los 10 años y ahora dibuja una maravilla pero impresionante cómo dibuja, pero se quiere callar, o sea, se hace de la callada. Se hace de la callada. Se hace de la callada. Pero qué lindo cómo valoran y reconocen tu esfuerzo. Todito. Ya dijo, sí que te quiero mucho, mamá. Ahora, cuando... Viste, después de haber vivido tanto, ¿verdad? Que uno piensa que uno no más vive. Ay, no. Cuando escuchás que tu hija te dice, yo sé que siempre estuviste en las buenas y las malas que nunca. Sí. Ese reconocimiento de todo ese tiempo junta, me imagino, para vos es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es que ella vivió y sobrevivió conmigo a muchas cosas. Ella es más que mi hija, mi compañerita también. Así se la escucha. Y, bueno, dale a decir que mamá, dale a decir que mamá. No, 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 no. No vaya a permitir. Y, bueno, a veces le dice caso, a veces no. Ya está una mujercita, ¿eh? Ya está una mujersaza. 21 años, Dios mío. Y qué claro tiene todo, ¿no? Qué claro tiene todo. Y tiene todo claro. Y ella se destruye mucho, lee mucho. Le corrige a su hermano, no lo logra. Chicho es un muchacho muy noble. Tiene mucho de mí en cuanto a corazón. Y tiene algunas otras cosas de la otra parte también. Pero todo lo bueno siempre. Todo lo bueno, sí. Y Maika está, está que le sigue a su hermano en sus cosas y después está muy... Así están. Se nota. Ellos son... Qué lindo eso. Qué lindo eso, Clara, ¿verdad? Pero igual se juntan los tres. Y a mí me pareció raro la vez pasada cuando me mandaron la foto los tres juntos y yo... ¡Mis hijos están juntos! ¡El Señor me ha oído! Porque Ceci es muy ratón de biblioteca y es muy cerrada. Ella se encierra, ella está leyendo, está estudiando, está estresándose por su examen. Nos emocionamos mucho, te cuento. Nos emocionamos todos mucho. Creo que todos detrás también. ¿Hay algo más? ¿Eh? ¿Hay algo más? A ver. No me vayas. La... Clarita, hija querida, siempre te destacaste en todo, en familia, en la escuela, en todas partes. Cuando niña me acuerdo que siempre estabas con los, con los de la educación especial, siempre compartías. Por eso la... La hermana Basi decía por vos, eh... Clarita, la de las relaciones públicas. En Montserrat, información y cultura. Y eso sigue siempre en vos. Siempre sos muy generosa con todos y te hace sufrir el dolor de los demás. Por eso a veces se te ve triste a pesar de ser humorista, porque no podés con todas las necesidades de la gente y todos los auxilios que te piden. Sí, es cierto. Mi feina querida, te saludamos y lo que decía mamá, cuando hay, cuando el dolor es tan grande, tú te unes a ese dolor y lo traes dentro tuyo, de tal forma que a veces también te hace mucho daño. Y cuando estás contenta, estás demasiado contenta y cuando estás triste, estás muy triste. No tienes término medio. No tienes término medio, pero está bien. Te alentamos a que siempre seas la que eres para nosotros. Nuestro gran orgullo. Muchas bendiciones. Te queremos mucho. Te queremos bendiciones. ¡Se me va! Veo un tesoro gigantesco yo ahí. O sea, ahí digo, ah, ¿de qué es lo que me voy a plaguear otra vez? ¿Cuánta riqueza, no? No, una riqueza enorme. Mis padres divinos y mis hijos creciendo ahí con esa, con esa maravilla, porque papá y mamá son un solo corazón. Ellos tienen su Facebook juntos, tienen todo así. Y papá así, ¿dónde estás mamita? Toma tu remedio. El verdadero amor yo lo sé a través de ellos. El amor incondicional, el amor perfectísimo, no sé luego. Y aparte, aparte de la espiritualidad, comparten todo, están de acuerdo en todo. Que están creciendo tus hijos como vos creciste. Claro, como yo crecí. Y eso es lo más lindo que hay. Eso es lo que yo creí. Y yo les dije, esta es la onda, no otras ondas. Ok. Y en un lugar maravilloso, ¿verdad? Una ciudad donde todo se conoce, donde hay amistad, donde hay respeto. Aquí a la vuelta nomás está la propia. Puedes jugar todavía en la calle. Se van a la plaza. A la plaza. Se van a la laguna. Y algo que destacaron tus padres es que realmente es así tal cual. La sensibilidad que tiene Clara. No, yo sufro. Es... Busco sufrimiento. Impresionante. Decían, bueno, así como puede estar inmensamente feliz, puede estar también inmensamente triste porque siente mucho. Ahora, cuando los ves juntos, me imagino. Qué pareja... Qué lindo verlos juntos, ¿no? No. Me da rabia luego. No puede ser, ¿verdad? Sí, porque se casan como novios. Pero ellos se aman con el corazón. Se aman. Para siempre. Un tortolito. Mamá tenía vida muy alta. 17 y 24 se casaron. Qué barrio. Tuvieron tres años de noviazgo, ¿a qué papá? Y... 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 Y se tratan como novios desde que tengo conciencia. Yo pensé que así iba a ser la vida. Y no, mi cielo. No. Por eso te dejaron una vara alta. Una vara muy alta me dejaron en cuanto a esto. Pero realmente muy lindo. Sí. Ver a tus padres y por sobre todo ver a tus hijos. Y ahora entendemos por qué Clara es así. Excelente. Felicitaciones por los chicos, Clara. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Clara. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Saluda a Singla de Vive la tarde. Singla, por favor, no me vayas, no me mandes a exteriores porque no hay exteriores. Te quiero con Singla, pero tengo que cepillar a Sabrina. Ya estás recibiendo amenaza. Tarde ya. Vive la vida. La 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 la. Que nada te detenga. Vive la vida. No.